Música Vamos a realizar un control de transporte de mercancías peligrosas. Llevamos dos motocicletas y un vehículo de turismo y aprovechamos la movilidad de las motocicletas para intentar arrastrar al punto de control de transporte de mercancías peligrosas que circule por la zona. Vamos a empezar en la M206. Música Vamos a realizar un control preferentemente dirigido a cisternas. Vamos a una planta cargadora de carburantes. Debe ser un tipo de transporte sujeto de control continuo por la gravedad que puede suponer un accidente de circulación con este tipo de mercancías. M20, M206. Adelante, M20 a la escucha. Vamos a parar con el solito. Música La cisterna que lleváis detrás, ¿verdad? Arriba todo. Música Música Es un vehículo de cisterna que circula cortando, panel naranja de peligro, etiquetas de peligro y marca de peligroso para el medio ambiente. Música Permiso de circulación, ficha técnica, el permiso de conducir, carnea de R, todo. Y luego vamos a revisar el equipo diverso, ¿vale? Vale, es que es el último que ha cargado. Ya soy. No lleva carga, ¿verdad? Me deja la carta de portero. No, 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 no. ¿Es el vehículo que lleva habitualmente o lo ha cambiado? Sí, normalmente sí. ¿Y en el salón no tiene usted la documentación? No, 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 no. Carece de carta de portero. Pues lleva la inmovilización del vehículo. ¿Lo encuentras este, caballero? ¿Cuándo fue la última vez que descargó? ¿Cuándo descargó totalmente la cisterna? ¿Por qué fue usted? Sí, sí, fui yo. Vamos a ver, ayer tuve el día, yo también. Porque esto no funciona y tengo que estar cambiando de camión. Ayer tuve que cambiar de camión, hoy está bien. Que no quiero ni chulear a nadie. No, que nadie le interpreta así, pero queremos llegar a la realidad de los hechos. ¿Qué avería es la que origina que no le carguen? Sufrió una avería. Han estado efectuando reparaciones y entre medias intentando venir a cargar. Queremos saber el conjunto de cosas que ocurren aquí. Esto es para las purgas, para cuando entras en CLH. Es un dispositivo que te lee el depósito, el compartimento y eso. Y tienes que escurrirlo todo para poder volver a cargar. Para iniciar una carga desde cero. Y eso es lo que está averiado. Claro, esto está averiado. Porque ayer fui a cargar y lo curré. No presenta carta de deporte en el certificado. Correcto. Habría que pedirse al despedidor o bien acercarse a la planta cargadora para que le despida ese documento. ¿Ha llamado usted para que le hagan llegar la carta de deporte? Me dicen que si te puedo escanear y me lo voy a ir. Le queremos físicamente aquí. Claro, para estar aquí, comprobarlo y salir documentado. Me dicen que si te puedo escanear y me lo voy a ir. Le queremos físicamente aquí. Claro, para estar aquí, comprobarlo y salir documentado. La carta de deporte tiene que emitirla a la planta descargadora. Ese es el documento que veremos. De manera que si hay un accidente, sepamos cuál es el último producto, si está totalmente descargado. Señora, buenos días. Lo tenía el camión, nos lo dejan el día anterior, o sea, ayer por la tarde, en la oficina. El problema es que no iba en el vehículo. Tiene que haber una declaración del despedidor, como que esa cisterna está descargada y que circula vacía sin limpiar. Mire usted, a ver cuando nos dice que esto está descargado. Esto lo que yo le estoy diciendo. Se declara vehículo de cisterna vacío. Sabía usted que tenía una boca rota o algo que han tenido que cambiar y es por lo que me ha querido tardar. Sí, bueno, ayer se tuvo que romper esa boca. Ayer sí estaba bien y fue cuando se produjo la avería. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.